Radio Central y Super Motawa, bendiciones queridos hermanos, así que vamos a cantar Cuanto Corazón No tengo plata en mi oro, tanto que tengo, tengo hoy En el nombre de Jesucristo, a mi que pico levántate hoy No tengo plata en mi oro, tanto que tengo, tengo hoy En el nombre de Jesucristo, a mi que pico levántate hoy A mí no levantate hoy En el nombre de Jesucristo, a mi que pico levántate hoy A mi que pico fue para elmorrie No tengo plata ni oro, más lo que tengo yo te doy En el nombre de ti se quito y te digo yo te digo de patatejo No tengo plata ni oro, más lo que tengo yo te doy En el nombre de ti se quito y te digo yo 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 te Inconcundible sabor, sabor del bueno, sabor del bueno. Una guajada y su rico sopa, y con sabor, y la fuente mayor. Le bájate, le digo que su Cristo ha lanzado, y él se levantó, y la iglesia se asustó. En el nombre de Jesús, hoy te digo a ti lo mismo, levántate, levántate. Con Jesucristo somos más, que vencedores, que vencedores. ¡Aquí lo vuelve a mi hermano! Gózate, 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 gózate. Bueno, aplausos al ministerio en esta noche especial, gloria a Dios. Estamos así de pie, justamente los escogidos, ahora sí van a tener su tiempo oficial en esta noche. Importante entonces, ya que nuestro Señor Jesucristo ha sido grande para con nosotros en esta noche importante. Ocho años de ministerio de acciones de gracias a Dios, que ofrece justamente este grupo juvenil. Porque así no lo crean, el grupo juvenil es un ministerio. ¿Por qué? Porque se ayuda a demás jóvenes en sus dificultades, en los momentos difíciles en la vida. Así que, saludamos a los medios de comunicación, con un caluroso aplauso, por favor, a Radio Super Motagua TV. Y por supuesto, a través de Radio Central, de igual forma, a través de la 91.9 en FM. Gloria a Dios. Bueno, escogidos de Cristo, estamos listos. Vamos con 35 minutos de alabanza entonces, en este horario muy especial. En este horario de la noche, ya me di cuenta que algunos estaban organizando. ¿Por qué no brindemos un fuerte aplauso a los que se encuentran afuera? Ya no hubo cupo, se terminaron las boletas para este concierto. Querida juventud, también enviamos un fuerte aplauso a las hermanas de la cocina, por favor. Un aplauso a las mamás, a las señoritas, a los servidores. Gracias por estar con nosotros. 35 minutos, los escogidos de Cristo, la fuerza mayor. A ver, nuevamente, ese grito de jubilo. Y ese grito de victoria. Bueno, ahí están nuestros hermanos, todos prendidos en esta noche muy especial. De celebrar los ocho años, ocho años de aniversario de Grupo Juvenil. Cristo Señor de Esquipulas. ¿Dónde están los hermanos cumpleaños? Con la mano arriba, ¿dónde están? Ahí está. ¿Y dónde están los hermanos invitados? Que vengan fuerte los aplausos a nuestros hermanos cumpleaños. En su día grande, en su día especial, día de santo, en este momento muy especial. Muchas bendiciones, queridos hermanos. Vamos a cantar a Cristo Jesús en esta linda noche muy especial. ¿Cuántos están dispuestos de cantar el nombre del Señor? Señor, bueno, parece que solo hay algunos que quieren cantar, que solo han venido a adorar al Señor. Y el resto, pues, parece que solo han venido a mirar, nada más a observar, que si todo está bien, si está bien el hermano o la hermana. Pues, creo que el propósito que hemos venido, queridos hermanos, es de adorar, cantar y glorificar el santo nombre del Señor. Así que, esperamos que se gocen en esta noche muy especial con los escogidos. ¡A gozarlos! ¡A avanzar, mi hermano! ¡Eso! ¡Viga! ¡Se el espíritu de Dios se mueve en mí! ¡Yo danzo como David! ¡Viga! ¡Se el espíritu de Dios! ¡Yo danzo como David! ¡Yo danzo! ¡Yo danzo! ¡Yo danzo como David! ¡Yo danzo! ¡Yo danzo! ¡Yo danzo como David! ¡Se el espíritu de Dios se mueve en mí! ¡Yo danzo como David! ¡Se el espíritu de Dios se mueve en mí! ¡Yo danzo como David! ¡Yo danzo! ¡Yo danzo! ¡Yo danzo como David! ¡Yo danzo! ¡Yo danzo! ¡Yo danzo como David! ¡Yo danzo como David! David, 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 David a la papa Después de David, lo crítico que se va Vio David, 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 David en se va La esposa de David, lo que indica el plan, Piro David, 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 a la baba. La esposa de David, David, a la baba. La esposa de David, David, a la baba. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. David, 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 a la baba. La esposa de David, lo criticaba. Piro David, 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 a la baba. La esposa de David, lo criticaba. Piro David, 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 a la baba. Piro 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 David, a la baba. Amén, gloria a Dios ¿Dónde están los que dicen, amén? ¿Dónde están los que dicen, gloria a Dios? Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay Va fuerte, ahí hay ¿Cómo se llama nuestra madre? Tres veces Eso, aplausos a la Virgen María, mis hermanos Muy bien, vamos a proseguir cantando y alabando el Santo nombre de nuestro Dios Porque Él merece toda honra y toda gloria Eso, vamos cantando con eso, siempre al estilo de la fuerza mayor Venga y dice así La función para ti, mi buen Jesús Una fuerza mayor, los escondidores Quiero cantar una linda canción Aquel que en mi vida cayó Es mi amigo Jesús Él es mi amigo Él es Dios Él es Rey Y su amor y su amor y su libertad Hoy fue en el que encontré Esa paz que busqué Y solo en el que encontré Y solo en el que encontré La felicidad Atraándote Por mi canto de adoración Quiero cantar una linda canción Aquel que me transformó He venido a cantar Mi única canción Mi única canción A aquel hombre Que en mi vida Es un amigo Es un amigo Y más fiel Él es Rey Él es Rey Él es Rey Y es amor Libertad Hoy fue en el que encontré Y salvaje Y salvaje Y salvaje En el que encontré En el que encontré La felicidad Y como soy una mi orquiza La fuerza mayor es el que suena El sonido De que son La fuerza mayor Eso Es mi amigo Y cobriendo Y listo amigo Y listo Él es mío Él es mío Él es mío Y salvaje Y turnedada Hoy fue en el que encontré Y salvaje Y con él encontré la felicidad Bueno, 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 y con una fuerza mayor Los cojillos y se suena Pega, pega, pega al gozo, al gozo Pega, pega, pega al gozo Hoy se fue con el Dios Seguimos, no se oye Seguimos, nos vamos Pasemos Eso, queremos seguir al Rey de Reyes Señor de los Señores En esta hora de la noche queremos merecer a la vida A los hermanos que cumplen los 8 años de aniversario Especialmente al Grupo Juvenil Cristo Señor de Esquipuras Bendiciones, vamos con eso Dice Y suena Hoy mandemos las almas en su nombre Que la gloria ahora sea para él Viva el Rey 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 Que viva el Rey Viva el Rey ¡Aleluya! 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 ¡Amen! Y es ahora, Dios para mí, para él, para él, para él, solo a él Y es ahora, Dios para él, ahora es por la eternidad Para él, para él, para él, y solo a él, para él, para él, para él, para él, para él, y solo a él Y es ahora, Dios para mí, para él, ahora es por la eternidad ¡Ay, qué gozo! ¡Qué lindo cantante, Señor! ¡Fue la fuerza mayor! ¡Nos escogió! Si seguiremos levantando tu nombre, tu nombre, ¡Amen! ¡Amen! Le levantemos las manos a su nombre, que la gloria sea padre ¡Viva el rey! 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 ¡Viva el rey Que es ahora la gloria suave, ahora por la eternidad Para él, para él, para él, y solo a él Para él, para, para, para él, para él, y solo a él Que es ahora la gloria suave, ahora por la eternidad Oiga el fin de los escogidos del crimson Siempre pa' darte, y dijo mucho swing, mucho swing Dice, yo le alabo, y tú le alabas, y alabamos mi corazón Yo le alabo, y tú le alabas, y alabamos mi corazón Yo le alabo, y tú le alabas, y alabamos mi corazón Yo le alabo, y tú le alabas, y alabamos mi corazón ¡Otro para él, y su cristo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Qué cosa te da! ¡Goso! ¡Incomparable! ¡Ese grito! ¡Señor! ¡Señor! ¡Ese grito de Julio! Yo les pregunto, ¿quién es el que vive? ¡Y a su nombre! Bueno, estamos muy alegres en esta noche muy especial Así se está llevando a cabo los ocho años de aniversario del grupo juvenil Cristo Señor de Esquipulas Muchas bendiciones a todos los hermanos que lo conforman Este grupo, pues que hoy están en agradecimiento al Señor Jesús En esta noche muy especial, amén Vamos a seguir cantando ¿Cuántos quieren seguir cantando? Bueno, ahí están nuestros hermanos Muchas bendiciones Vamos a seguir cantando a Reyes Reyes y Señor de los Señores Eso va para saludar a nuestra Madre La Virgen María Católico ¡Viva! Con todo el corazón, cantando a nuestra Madre la Virgen María Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita que me cuida Nocería Y cuando estoy solito Con todo el corazón Ella es mi compañía Con pasapânia Con pasapânia Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita que me cuida Nocería 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 Y cuando estoy solito Y cuando estoy solito Y cuando estoy solito Ella es mi compañía Ella es María ella es María, 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 ella es María Galónico y seguimos cantando nuestra madre, ay sí señor Tengo una madresita, yo tengo una madresita que me cuida no c'è día, no c'è día, no c'è día Y cuando soy solito, y cuando soy solito, ella es María, ella es María, ella es María, ella es María Yo tengo una madresita, yo tengo una madresita, yo tengo una madresita que me cuida no c'è día, no c'è día, no c'è día Y cuando estoy solito, y cuando estoy solito, y cuando estoy solito, ella es mi compañía Ella es María, ella es María, ella es María, ella es María Ella es María, ella es María, ella es María, ella es María, ella es María La blaca paloma, es María la blaca paloma Ya ha venido América, ya ha venido América, ya ha venido América a traer rap Ya ha venido América, ya ha venido América a traer rap En el centro de una blaca nube, en el centro de una blaca nube Se vino volando, se vino volando, se vino volando desde Portugal Se vino volando, se vino volando, se vino volando desde Portugal Y por eso los guatemaltecos, y por eso los guatemaltecos La llamamos madre, la llamamos madre, la llamamos madre, madre de bondad La llamamos madre, la llamamos madre, madre de bondad Nos vemos Esto es, pues compañeros, que suena y soledad Que suena y soledad ¡Gracias! ¡Que haga una bulla a los jóvenes! ¡No se oye más fuerte! ¡Eso! Seguimos, seguimos cantando Y lo edificando el santo nombre Nuestro Padre Celestial Con la mano arriba ¿Dónde están las manos? ¡La palma, la palma, la palma, la palma, la palma, la palma, la palma! ¡Arriba! ¡Eso, eso, eso! Estamos disfrutando esta linda noche Damos gracias al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo Humildemente le cantamos solo a Él Y desde allá agradecemos bastante Por la confianza en nuestro ministerio Especialmente a nuestro hermano Máximo Sinino Y mi hermano Carlos Muchas bendiciones a los hermanos Y seguimos, seguimos ¡Eso! ¡Epa! Adorarás al Señor tu Dios Y ahí me solo servirás, dice el Señor ¡Epa! No puedo servirás, dice el Señor ¡Epa! 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 Amarás al mundo no podrás servir! Amarás a Dios Amarás al mundo no podrás servir, dice el Señor Yo le sirvo a Cristo Con el corazón Yo le sirvo a Cristo Con el corazón Yo le sirvo a Cristo Con el corazón Le sirvo a Cristo Con el corazón ¡Epa! Te cantamos hoy Gózate a Yanquesita Gózate, gózame Cristo te ama Cristo tiene un propósito en tu vida ¡Santo! ¡Epa! Ya la vamos, señor Diferente En ese pueblo que nos canta lo bonito No poda ser ¿Cómo dice? A doce Más fuerte, más fuerte Y no se oye No poda ¿Qué pasó, mi hermano? ¿Qué pasó, mi hermana? Hoy estamos de fiesta en Cristo Jesús Así que gózate Porque hoy vamos a recibir muchas bendiciones A través de la palabra de Dios también Vamos, vamos ¿Cómo dice el pueblo de Dios? ¿Cómo dice? No poda ser Más fuerte A doce Y se oye No poda ser No poda ser No poda ser A doce Esas voces bonitas Díselo Amaras Díselo Amaras 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 Más fuerte Más fuerte Vamos a ver, vamos a ver Yo les pregunto ¿Quién es el que envide? Y a su nombre Vamos a hacer una dinámica Quieren los hermanos ¿Cuántos están dispuestos? Vamos a ver Vamos a cantar Una alabanza Que es muy conocida Y bien famosa En la iglesia católica Vamos cantando Baja el río 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 Algunos no lo están haciendo Mi hermanito A ver los que están Solo paraditos por ahí Por favor Muérense Queridos hermanos Porque hoy estamos En un día de fiesta A través de Radio Central Super Motagua Bendiciones Vamos de nuevo Baja el río Baja el río Baja el río Baja el río A ver los que están atrás Parece que no lo están haciendo Bueno Ahí lo estaremos observando El que no lo esté haciendo Le vamos a dar una supermitencia Vamos a ver Vamos de nuevo Baja el río Baja el río Baja el río Baja el río Yo creo que muchos no lo están haciendo Pero nosotros Los escogidos de Cristo Hacemos las cosas En la presencia de Dios Con todo el corazón A ver Mi hermano Rudy En la trompeta Está gozando Con su pueblo de Dios Él es de acá El 100% Chape Baja el río Baja el río Baja Baja el río Baja la trompeta A ver, hay otra dinámica que dice Estamos en la misión, estamos en la misión Estamos en la misión, una vuelta a la vida ¡Eso es! ¡JESÚS! Todos saltando, ¡eso! ¡Vamos de nuevo! Estamos en la misión, estamos en la misión Estamos en la misión, una vuelta a la vida ¡JESÚS! ¡Eso! ¡Vamos de nuevo! ¡Díselo! Estamos en la misión, estamos en la misión Estamos en la misión, una vuelta a la vida ¡JESÚS! ¡Eso! Dios venía a nuestro hermano Juan, coordinador Nuestra hermana Angélica, nuestro hermano Juan Luis Cantor Muchas bendiciones, también a la otra solista por ahí Muchas bendiciones, seguimos, me mando hoy ¡Vamos con eso! Dios venía a nuestro hermano Juan Luis actual, dice ¡Vamos! Dios ve y ministro, nos en la misión, pero te quedan pasando en el mundo seple y الي Jacinto A los señores A la iustronina Argentina a nosotros en Dry Y dice vamos a ponerla con eso y dice Amarás, amarás, no puedo decir Amarás, amarás, en el corazón de mi mano Yo le sirvo el gris con todo mi ser Yo le sirvo el gris con el corazón Yo le sirvo el gris con todo mi ser Yo le sirvo el gris con mi corazón Yo le sirvo el gris con todo mi ser Yo le sirvo el gris con el corazón Ya yo le sirvo el gris con todo mi ser Yo le sigo a Cristo con mi corazón Yo le sigo a Cristo con mi corazón Yo le sigo a Cristo con todo mi ser Yo le sigo a Cristo con mi corazón Yo le sigo a Cristo con mi corazón Y cuando dice Yo le sigo a Cristo con mi corazón 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 Como tú, no lo hay, no, no, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no, no, no lo hay No hay Dios que cuida así las obras Como las que haces tú Y no hay Dios que cuida así las obras Como las que haces tú Más con espalda y con ejércitos Más con su santo espíritu Más con espalda y con ejércitos Más con su santo espíritu Y sus montes se moverán Y sus montes se moverán Y sus montes se moverán Más con su santo espíritu ¡Uy! ¡Y mi mambo! ¡Uy! ¡Y eso! ¡Eso es su mambo! Por mambo me negas los escogidos ¡Uy! ¡Sabor tropical! ¡Uy! ¡Sabor! ¡Uy! ¡Sabor! ¡Estoy dejando que soy tú La fuerza mayor ¡Eso es su mambo! amén, gloria a Dios, agradecemos el tiempo, aleluya